Sí, nosotros estuvimos reunidos antes de ayer en Viedma, digamos en la Secretaría de Trabajo, zona atlántica, donde, bueno, con el secretario general, Rodrigo Vicente, y el abogado del sindicato, junto con el presidente del tren patagónico, el señor Bruno, y la abogada. También del lado nuestro estuvo el abogado Diego Saccetti, que es nuestro asesor legal. Bueno, después de una larga jornada, ¿no? Porque esta, digamos, discusión que hubo dentro de lo que fue la Secretaría de Trabajo fue ardua y fue un trabajo bastante complicado, que duró aproximadamente casi tres horas de discusiones. Bien, ¿no? Discusiones bien, no se llevaron a nada grave, pero bueno, fueron discusiones, cada uno tiene su postura. Teníamos un compañero que había quedado desafectado del tren patagónico. Habló de un empleado del tren patagónico en Viedma, habló de esta persona. Después te creyó a San Antonio. En Viedma, esa persona había quedado separado del trabajo. ¿Se volvió a reincorporar? Se volvió a reincorporar al compañero porque, bueno, es no menos importante, no existe ningún caso de un compañero que haya sido reincorporado al tren patagónico. Gracias a Dios nosotros lo pudimos hacer. Con el compañero de acá, bueno, quedó en Bahía y Vía y Obra, pero bueno, el compañero aceptaron de buena manera también de que, bueno, las elecciones que corresponden, el compañero va a ser delegado nuestro con DEATE. Y, bueno, creo que lo importante que hemos logrado también fue que vamos a poder entrar dentro del tren patagónico, dentro de ese acta ellos nos van a respetar nuestra libertad sindical para poder seguir trabajando dentro de lo que es el tren patagónico porque, bueno, no había sido así. Hemos tenido algunos encontronazos con ellos al poder tratar de entrar. Bueno, en el día de ayer, bueno, yo estuve y no hubo ningún problema. Así que, bueno, tuvimos una reunión después que vinimos desde allá con los compañeros. Bueno, aceptaron de muy buena forma todo esto porque es lo que corresponde después de haber tenido un diálogo poder charlar con los compañeros. Bueno, quedaron contentos con esto, sobre todo en el que nosotros como ATE vamos a seguir representando a los trabajadores. Queda un trabajo arduo todavía porque esto no es fácil. Estamos rompiendo barreras a medida que vamos transcurriendo en esta actividad porque, bueno, no es un lugar fácil donde nosotros nunca habíamos estado. Es más, el único lugar del país donde está ATE en el tren es acá en Río Negro. No hay otro lugar, no existe otro lugar donde ATE esté presente en el tren. Así que, bueno, seguimos trabajando con este tema. Viene para largo, o sea, viene para charla. La idea es poder tener después una reunión con la gente del tren patagónico, no a través de lo que sería la Secretaría de Trabajo, sino de manera, digamos, aparte, reunidos como en una oficina de par a par. Así que, bueno, creo que fue un buen antecedente y, bueno, seguiremos trabajando para tratar de mejorar las condiciones laborales de los compañeros. Te traigo a la Comuna San Antonio, las negociaciones de paritaria. ¿Han quedado a stand-by producto de esta situación que estamos viviendo? Bueno, hasta ahora sí. Han quedado a stand-by varias cosas todavía porque esto supera a todo. Así que esperaremos un poquito a ver qué va a pasar con todo esto. Seguramente en el mes que viene ya empezaremos. La idea era empezarla en marzo, pero no se pudo con todo este tema. Yo sé que está muy complicado. Esperaremos que en marzo, si Dios quiere, esto pueda empezar a trabajarse porque hay varias cosas que poder plantear, no únicamente en lo que es paritaria en sí, en lo que es sueldo, sino que hay otras cosas que nosotros también queremos plantear. Tenemos un diálogo bastante fluido con el señor Intendente. En eso no nos podemos quejar porque realmente nos ha recibido siempre. Hemos podido hacer una charla con él, así que en ese sentido no hay problema. Pero bueno, la economía sigue incrementándose, los sueldos por ahí quedan atrás, así que en estas cuestiones nosotros tenemos que resolver a ver cómo vamos a seguir a partir del mes de abril. Bueno, hablaste de paritaria y algunas cosas que todavía se tienen que enumerar. Más allá de la paritaria, ¿qué otras cosas se pueden enumerar en cuanto a negociaciones de parte del gremio? Este es el tema clásico de la ropa, que bueno, ya hemos charlado bastante con vos. Bueno, hablando, lo hemos charlado en la otra gestión, y en esta gestión nuevamente la indumentaria se pone en escena porque hemos visto nuevamente, ya se cumplieron casi 100 días de esta gestión, y vemos nuevamente el grado municipal que anda de jogging, de zapatillas, no sé, o no le exigen, se le entregó a todo el personal en la otra gestión, le entregó indumentaria a todo el personal o ya se gastaron esa ropa, esos botines. Sí, seguramente algunos se ven agastados, otros no los usan, yo les pido a los compañeros por favor que usen la ropa, no es por una cuestión de andar uniformado, sino por una cuestión de que la ART también nos exige en el momento de que tengamos, Dios nos lo permita, un accidente, y no vamos a cobrar nada ni nos va a cubrir nada, porque lo de la plata sería lo de menos. Perdóname, perdóname que te corres, te digo porque he visto personal de barrido en la calle, o inclusive señoras, que lo vemos del pantalón de gimnasia, remeras deportivas, zapatillas deportivas, o ni siquiera muchas veces el chaleco que lo hay. Sí, refractario, traigo refractario. Sí, esas cuestiones se tienen que ir limando, yo digo que... ¿Pero a quien se encarga de hacerle cumplir las normas que corresponden para trabajar en vía pública? ¿El jefe de área, tomar conciencia de parte del empleado cuando no tiene esos elementos? Yo creo que es un poquito de todo, pero en realidad el que se encargaría de eso es recursos humanos. Digamos, en todos los lugares se encargó recursos humanos, en este lugar lo tenemos recién empezando, hay una jefa de recursos humanos, pero también, bueno, tenemos al Capatá que podría decirlo, el compañero tiene que, por eso digo que para ir de parte nuestra, exigimos al compañero que tome la responsabilidad de usarlo, porque ante cualquier problema él va a poder resolver ese tema, digamos, a través de la ART, si no, no tenés nada y no podés reclamar nada. Eso por ahí le decimos también a los compañeros que andan de recolectores, eso es necesario para nosotros, por ahí no estamos acostumbrados, por ahí incómodos, y lo comprendo, pero es necesario por un tema de ART, nosotros tenemos que estar cubiertos en este sentido. Mario, ¿se le había entregado la indumentaria hace cuánto, que se le entregó la indumentaria, que todavía estamos en una jornada todavía agradable? ¿Qué fecha se le ha entregado la indumentaria para que el personal ande con ropa acorde? Fue en el otro, en la otra gestión que se entregaron... Sí, fue en septiembre, noviembre. Sí, por ahí fue en septiembre, noviembre creo que fue la entrega, todavía algunos están bien en la ropa, pero ahora se viene el invierno, y yo ya lo hablé con Adrián Casadei, y bueno, él dijo que sí, que iba a estar la ropa, y se le ha entregado para ir a algunas remeras también para identificar. Yo lo que le dije, a nosotros nos interesa que el compañero en invierno esté de acuerdo, digamos, a lo que tiene que ser, ¿no? En una época de frío, donde necesita una campera, necesita un bolsego, necesita un pantalón como corresponde, algo que lo abrigue y que pueda cumplir su función. Yo entiendo para ir que en el caso de los recolectores un bolsego es complicado porque andan los corredores, que le compren un calzado como corresponde y de acuerdo a la función que tienen que cumplir, así que eso ya saben y eso lo han comprado en otros momentos, así que en eso no habría problema. Pero que tienen que cumplir con el tema de la ropa y que sea antes de julio, porque si no estamos al horno, porque justo cuando empieza el frío los compañeros no tienen nada, ¿no? Bueno, otro de los puntos, a negociar y a entonces tratarlo. Sí, sí, eso es uno de los puntos principales que hay que tratar. Después en cada sector también hay reclamos también puntuales. Hemos estado hablando también con la gente que está en la parte de forestación, que hay algunos problemitas también. ¿Qué problemas suscitan en forestación? Sí, por ahí el tema de que no hay algunos medios para poder trabajar o son escasos, por ahí, y bueno, temas particulares también. Pero bueno, son cosas que por ahí vamos a ir charlando. Yo creo que esto no son temas, digamos, muy complicados, porque la herramienta tiene que estar ahí en todos los lugares. Sabemos bien que el parque automotor está bastante desgastado también. Eso lo hemos estado charlando, no únicamente para la parte de forestación, sino que también lo que son los vehículos de inspección general no están acorde a la función, digamos, que tienen que hacer. Los vehículos tienen que estar en condiciones, los compañeros tienen que viajar de manera correcta, digamos, como corresponde. Estamos exigiendo por ahí a otros, a los ciudadanos en general, que los vehículos estén como corresponde. Creo que lo de la municipalidad tiene que estar. Yo ya lo había planteado a la otra gestión. Yo sé que esto es muy nuevo, pero bueno, son cuestiones de ir a resolver y que nosotros vamos a ir charlando a este tiempo como para que se resuelva, digamos, prontamente. Gracias.